Tengo dos noticias, Ciro. Una buena y una mala. No. Hoy el Inegi dio a conocer la cifra definitiva de crecimiento del Producto Interno Bruto en el primer trimestre. ¿Y? Esa es la buena noticia. ¿Cuánto fue? Eso le... 1%. El preliminar era 1.1 y la definitiva quedó en 1%. 1 es el crecimiento enero, febrero, marzo. Sí, enero, febrero, marzo de este año. Que lleva un crecimiento en los últimos 12 meses, en esos 12 meses, 3.7%. Y eso ya le alcanza a la Secretaría de Hacienda para decir lo que comentaba hace unos días el Secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, que vamos a crecer por lo menos 2.3%. Y eso da para decir que podríamos crecer hasta 3% o un poco más. ¿Y cuál es la mala? La mala. Apenas regresamos al tamaño de la economía de 2018. Bueno, pero ya regresamos. Totalmente perdidos. Hablábamos antes de sexenios perdidos, ¿te acuerdas? Cuando se decía, no, es que estos miserables, nada más crecemos 2.4% en promedio anual, no sirven, no es suficiente. Si las cosas fueran maravillosas de los 16 meses que le quedan a este gobierno, ¿cuánto crecería la economía en él? En el sexenio de 70 meses, ¿no? O sea, llevándolo a los 70 meses... Si las cosas salieran muy bien. El promedio de crecimiento andaría entre el 0.6% y 1% anual. Si las cosas salieran extraordinariamente bien. Si todo saliera de maravilla, si Estados Unidos no cayera en una recesión dura y si no hubiera tragedias, este gobierno pasará a la historia como el que tuvo un crecimiento menor al que tenían los neoliberales. Esa es la mala noticia. La buena es que estamos creciendo, sí. La buena es que 3.7, sí. Que está más o menos recuperándose la inversión. Sí a todo eso. Pero lo malo es que la economía apenas tiene el tamaño que tenía en 2018. Y si todo sale muy bien, el crecimiento del sexenio será, ponle para redondear, entre medio... 1%, 1% anual. Entre 0.5 y 1. Vamos a dejarlo en 1%, vamos a ser muy generosos. Si las cosas salen... Si salen de maravilla, 1%. Es más, todavía me voy a poner más generoso. Podría llegar como al 1.3, 1.4. Si saliera así espectacular, que no se ve por dónde. Pero será menos. No hay modo matemático de llegar a un promedio anual del 2.6%. Y los neoliberales eran los tontos. Remátala, David. La Comisión Reguladora de Energía acaba de descubrir que el gas natural no es contaminante, al menos para producir electricidad. Ese es lo malo de la ciencia neopopulista.